El presidente Santiago Peña y la primera dama se trasladaron desde el Palacio de Gobierno hasta la Catedral para el Tedeum en un lujoso vehículo convertible. Ya había retraso en el cronograma, así que aparentemente fueron más rápido que lo que estaba previsto haciendo correr a los guardaespaldas que estaban al lado del vehículo. Así es, Ania, a bordo de un Rolls Royce, el presidente Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos, fueron desde Palacio de Gobierno hasta la Catedral de Asunción y puntualizamos este hecho porque es el tercer presidente, al menos en el periodo constitucional, que no lo hace en el Chevrolet Caprice, que pertenece a la familia Abdo de alguna forma, algunos decían, dejando de lado las supersticiones, porque hasta hoy los presidentes que no utilizaron ese vehículo, el Chevrolet Caprice, no culminaron sus mandatos. Recordamos a Raúl Cubas Grau, que no lo había hecho por cuestiones de seguridad, y también Fernando Lugo, que utilizaba una camioneta Jeep el día de su asunción. Ambos no concluyeron su mandato. Sin embargo, Santiago Peña deja de lado las supersticiones. Fue en este Rolls Royce, perteneciente a un amigo, dando también ese baño de multitud, el saludo, y luego ya participando del TDU, también nuevamente a bordo de este vehículo, luego regresó a Palacio de López, en donde ya recibió el saludo de las delegaciones internacionales, Ania. Bueno, ahí veíamos, el vicepresidente también fue en un auto similar, en un vehículo descapotable de la misma marca, sin embargo, en una marcha mucho más lenta, y ya veíamos ahí corriendo prácticamente a los guardias, porque sí ya había un retraso en el cronograma. Efectivamente, el primero en salir fue el vicepresidente Pedro Aliana, también acompañado de su esposa, hoy diputada, con un retraso que se fue acumulando desde las primeras actividades de la mañana, llegando a un retraso de 30 minutos en total, que en horas de la tarde se logró ajustar otra vez, adelantando un poco este desfile para cumplir finalmente con el horario. Cierta demora, porque se iniciaba puntualmente la actividad protocolar el día de hoy, pero luego sí se tuvo este retraso, pero que finalmente se pudo ir subsanando conforme avanzó la jornada de este 15 de agosto. Gracias, Iván.